Te proclamamos como rey y victorioso Me has librado de las ganas del cazador De claro triunfo, celebro tu victoria Con poder en el nombre de Jesús Te proclamamos como rey y victorioso Me has librado de las ganas del cazador De claro triunfo, celebro tu victoria Con poder en el nombre de Jesús Libre, tu me hiciste libre De la tristeza y del dolor Me diste paz, esperanza Mejor, un tiempo nuevo pusiste en mi Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Tú me salvas y me proteges Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Te proclamamos como rey Te proclamamos como rey y victorioso Me has librado de las ganas del cazador De claro triunfo, celebro tu victoria En el nombre de las ganas del cazador Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Tú me salvas y me proteges Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Te proclamamos como rey Te proclamamos como rey Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Tú me salvas y me proteges Solo en ti encuentro paz Mi esperanza está en ti Te proclamamos como rey Libre Tú me hiciste libre Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Tú me hiciste libre